C-C-C-C C-C-C C-C-C Para olvidar Na- 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 Nosotros Son Pequeños Voy a tomar Veneno para olvidar Y quiero que al morir tus ojos No lloren por este amor Que nunca supiste amar Supiste corresponder Voy a tomar veneno para olvidarte No quiero seguir sin cuenta Quiero olvidar este afecto Quiero morir, quiero apagar mi dolor Si sabes cuánto te quiero Si sabes cuánto te amo Díselo pequeño Voy a tomar veneno para olvidarte 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 Para olvidarte y querer chiquita Para dejarte de amarte grita Voy a tomar veneno para olvidarte Quiero que al morir tus ojos no lloren por ese amor Porque nunca supiste amar, supiste corresponder Voy a tomar veneno para olvidarte No quiero seguir sin cuenta Quiero olvidar este afecto Quiero morir, quiero apagar mi dolor Quiero morir, quiero apagar mi dolor Voy a tomar veneno para olvidarte ¡Voy a tomar veneno para olvidarte! S introduction to your house